¡Claro! 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 Gracias a los públicos ¡Claro! 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 Gracias por venir Y todo en este momento ¡Cuatro! 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 Apocioticamente, queda una historia Nuestro ciclo, nuestro ciclo va a tener una historia con los cuatro mundos marinos, a cuatro, a cuatro, a cuatro, a cuatro, a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la tarde, a las cuatro de la noche, Boca estaba tan presente en la mente de todos. Gracias, gracias Boca por tanta alegría. ¡Viva!